El final de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España que se celebrará en Castellón recibirá el nombre de Yusena Camince Peñagolosa. Hemos querido que el mayor escaparate deportivo de nuestro país, la Vuelta a España, compartiera con la provincia de Castellón un sueño el conseguir que los Camince Peñagolosa sean declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y conseguir con eso que nuestro patrimonio, nuestros valores paisajísticos, nuestros valores históricos sean reconocidos y conocidos por toda la gente de nuestro país.